Buenos días, gracias por estar en Federalísima. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. La verdad que son espacios que necesitamos desde cada uno de los estamentos de la educación porque, bueno, con Lili, como siempre lo mencionamos, son espacios que llegan a muchísima gente y la idea de pensar en una universidad o una facultad comprometida con las demandas y con el medio social justamente es esa, ¿no? Salir de nuestros espacios áulicos, de nuestros auditorios y, bueno, que eso, que la gente sienta que tenemos una cara y ir a demandarnos en términos concretos, ¿no? En términos de poder, de alguna u otra manera, responder a cada una de las problemáticas que estamos viviendo. Y qué bueno esto que lo hablábamos en su momento. Yo la conozco a ella a partir de Rubén. Ajá. Sí, porque Rubén me dice, vamos, dice que así la presento, dice a la decana de Ciencias Económicas y yo les juro, prejuicio mío, voy a hacerme a culpa. Me imaginé, claro, que me iba a recibir una señora grande, me imagino, con anteojos, todas estas cosas que tenemos, ¿no? Claro, sí, lo que uno se imagina con la educación por ahí. Y sale ella y yo la veo divina, espléndida, espléndida. Divina, ¿viste? Así que agradezco a Rubén, a Javier, que bueno, mediante ello fue que te conocí a vos, así que más que feliz. Exacto, pero no es un prejuicio en realidad. A ver, yo creo que somos protagonistas de un cambio de época, y tenemos que hacernos cargos con muchísima responsabilidad de lo que implica estos cambios de época. Ustedes lo estarán viviendo acá en su día a día, en cada uno de sus trabajos, también como comunicadores. Feliz día, que ayer fue el día de emprendizas. Muchas gracias, muchas gracias. Y esa responsabilidad desde una universidad pública, gratuita y laica y de excelencia, como repetimos siempre, como un mantra, tiene que ver con esto, ¿no? De enfrentar y hacernos cargo de este cambio de época. Y Lili plantea lo de Rubén y lo de Javier, bueno, como representantes en este momento del Centro Cultural Nordeste, porque también estaba ese prejuicio de que la cultura no se pensaba desde los contenidos de una facultad de ciencias económicas, imagínense, o contenidos referidos a, eso decía en el discurso de los 72 años de la facultad, porque estamos de festejo, contenidos tales como políticas de género, la inclusión de la comunidad LGTB+, políticas de, tendientes a esta degradación que estamos viviendo del medio ambiente, era como hasta, pero eran, repito, es un cambio de época y tiene que ver con esto de que ya no hay compartimentos que dependan de una facultad y no de otra, sino que ahora sí hablamos de una formación integral de cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, es muy real lo que plantea Lili, sino conocernos por representantes del Centro Cultural Nordeste, fue algo muy maravilloso. La verdad que sí, la verdad que sí. Viste cuando ahí hablábamos justamente esto de esta energía, que cuando hay que conocer a alguien, bueno, me pasó con ella justamente, viste, parece que la conocieras de años. Así es. Así que la verdad que... Está en una sintonía. Exactamente. Qué bueno eso. Viste, las mismas energías, las dos, así que me encantó. Esas mujeres con ganas, viste, cuando conoces a esas mujeres, que decís, bueno, qué lindo seguir conociendo mujeres así, como nosotras siempre decimos, ¿no?, empoderadas, de seguir teniendo un rol de ponerse al frente de algo, de lo que haga, de lo que le gusta, de lo que ama, y que lo haga con tanta pasión, eso se contagia también. Así es. Eso soy una convencidísima. Y venimos de una facultad de ciencias económicas, generalmente hablamos de una mayoría masculina, ¿no? Sí, por supuesto, pero no en la facultad de ciencias económicas. Se da en la facultad de ciencias económicas, en la facultad de derecho también, y en, bueno, en carreras un poco más ortodoxas. Eso también tiene que ver, ¿no?, con este cambio de época y, bueno, con esta realidad que están viviendo nuestros ingresantes y nuestros futuros ingresantes. Imagínense, chicos de 18 años que tienen una vida, o sea, son chicos que están viniendo de una pandemia, yo creo que fue una tragedia lo que nos pasó como sociedad. Algunos medianamente pudimos reinsertarnos en la sociedad, pero ahora es como que les estamos exigiendo a estas nuevas generaciones que decidan a los 18 años qué quieren ser. Y la verdad que carreras tan fundamentales para el medio social como, bueno, las carreras que ofrecemos desde la facultad nos enfrentan a esto, ¿no?, de cuestionarnos si, bueno, si realmente estamos con nuestros planes de estudio dando al menos una señal de que estamos involucrados con las demandas sociales. Así que, bueno, esa es nuestra mayor preocupación ahora y tiene que ver también con esta cuestión de que sí, la mayoría de los profesores titulares, y no nuestra facultad, bueno, nosotros venimos de gestiones de mujeres de cana, pero sí se ve en el ambiente, no es un ambiente que está por afuera de lo que tiene que ver con el patriarcado, ¿no? No, no, para nada, no, no, para nada. Y tu desafío cuando asumís en el cargo, ¿cuál es? ¿Cuál fue tu desafío así que vos llegaste? Exactamente, ese desafío de, exactamente. Bueno, somos un equipo que venimos trabajando hace muchísimo tiempo con este deseo y como lo planteabas, con estas ganas, ¿no?, esa sensación de, bueno, de poder llegar a estos espacios, porque uno participa, ¿no?, en todos los espacios siempre la convicción política de la educación pública representó para nosotros un desafío, pero bueno, claro, hasta que uno no llega a estos espacios, un poco lo que comentamos siempre con nuestro rector, el doctor La Rosa, tiene posibilidades, pero no muchas posibilidades, para realmente empezar a transitar determinados cambios, ¿no?, determinadas acciones concretas. Y bueno, es un equipo que viene trabajando hace muchísimo tiempo, así que no nos sorprendió la noticia, pero sí nos emocionó mucho, así que venimos llorando, ¿viste?, tenemos que, no sé, dar un discurso, inaugurar un mural, como fue el mural del 3 de junio, ahora en conmemoración a Ni Una Menos, y yo digo, tengo que empezar a manejar un poco el tema del llanto, porque claro, eso sí pasa, son emociones muy fuertes cuando un equipo se encuentra con este poder, ¿sí?, de nada, de transformar, aunque sean pequeñas cositas, ¿no?, así que lo estamos viviendo así como llorones. Está bueno, está bueno, es verdad, porque el día que fui al acto sí estaba así, emocionada, emocionada, exactamente. Claro, claro, y sobre todo, ¿no?, porque imagínense una facultad que cumplió 72 años, no sé, tenemos un patrimonio invaluable en la facultad, la verdad que es una facultad muy brillante en cuanto a sus planes de estudios, imagínense eso, contaba en mi discurso, que hace 72 años, en el año 51, la facultad comenzó con un curso de perito, de contador, y ahora tenemos cinco carreras, o sea, más la extensión geográfica que logramos, porque estamos en Pinedo, en Goya, entonces, claro, es como, es un recorrido muy invaluable el que tiene nuestra facu. ¿Y cuál es la oferta académica que ustedes tienen? Bueno, de grado, actualmente, tenemos la carrera de contador, nuestra amada carrera de contador tan emblemática, transitando un nuevo plan de estudios, y aparte tenemos cuatro licenciaturas, licenciatura en Economía, en Administración, acá en el campus Resistencia, Lili, donde vos nos acompañaste, y en Paso de los Libres, ahí en la frontera con Brasil, tenemos la licenciatura en Comercio Exterior, y divina, esa carrera es hermosísima en la costa del río Uruguay, y en sede Cabral, nuestra licenciatura en Relaciones Laborales. Ah, qué buena esa también. Ahí cerquita de Comunicación Social, en el mismo edificio. Exactamente. Sí, 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 así que bueno, y aparte, bueno, muchísimas ofertas de posgrado, y estamos terminando el primer corte de nuestro doctorado en Ciencias Económicas, así que también es algo muy... Muy importante eso, ¿no? Muy importante que nuestros estudiantes y nuestros graduados puedan imaginarse y proyectar una formación de posgrado acá. Antes de eso también era como imposible, ¿no? No te tenías que imaginar que tenías que ir a Buenos Aires o al exterior, y la verdad que acá continuar con esa... Al menos tener la oferta, ¿no? Y que sea una decisión del graduado si continúa su estudio de posgrado acá o en alguna otra ciudad. Exactamente. Y la pandemia, ¿cómo, cómo, qué transformó a ustedes? ¿Qué dejó la pandemia en ustedes? Mira, tengo un recuerdo muy fuerte de ese 19 de marzo aproximadamente. Exactamente. Nosotros estábamos arrancando el primer cuatrimestre, así como, bueno, uno va a trabajar y teníamos, ¿no? Estos resguardos que tomábamos, ya habíamos empezado a poner una especie de señalética con el uso del barbijo, pero todo muy relajado y tranquilo. Y, bueno, y a la tarde nos llamaron y nos dijeron, bueno, vamos a tener que cerrar la facultad por una semana. La semana fue duradísima. Una semana eterna. La semana más larga. Dos años duró la semana. Sí, claro. Tenemos ahí una realidad paralela que los tiempos se frisaron. Dijimos, bueno, vamos. ¿Viste cuando vos te vas de viaje por una semana y tomás lo necesario? Yo me acuerdo que un pendrive, porque en ese momento el tema, sí manejábamos el tema de la nube y, bueno, del OneDrive, pero no era algo cotidiano, o sea, era algo que uno lo tenía por nada, por comodidad si te tocaba quedarte en tu casa. Y, bueno, y la imagen fue, me acuerdo que dejé el mate, así, y cuando volvimos habían crecido. Ya tenía. Era más. El mate tenía una cosa. Un yerbatal era, ¿no? Claro. Y, bueno, y tuvimos, imagínense, que reconvertir, que no, no. Le pasó a toda la universidad. Algunas unidades académicas estaban más avanzadas que otras, con el uso de Moodle y del aula virtual, pero plataformas como Zoom, Meet, WebEx, no, eran desconocidas. Y, como siempre lo digo, el compromiso inquebrantable de la universidad pública estuvo presente, o sea, porque todos tuvimos que decir, bueno, ¿cómo hacemos? Y lo hicimos. La verdad que uno mira hacia atrás. Y aprender todo ese nuevo formato. Y aprender para ayudar a los estudiantes a aprender de una nueva manera. Imagínense que nuestros planes de estudio son 100% presenciales. O sea, nosotros no teníamos incorporada ni siquiera una materia de nuestra facultad se dictaba bajo la metodología de semi-presencial. Pero el resto, bueno... Solo una. Claro. Y vos conocés el edificio. O sea, bueno, que pasó con las iglesias, edificios tan monumentales que de golpe quedaron vacíos. Quedaron vacíos y nosotros en nuestras casas también reconvirtiendo los espacios de trabajo. O sea, teníamos que pensar al principio en un fondo. Bueno, todos los... Fue muy loco lo que pasó. Claro, como este lugarcito. Claro. Y todo en un momento en el cual teníamos miedo a morirnos. Exacto. O sea, no sabíamos qué iba a pasar. Yo me acuerdo que, por ejemplo, creo que a las 7 de la tarde pasaba un patrullero. Yo vivo por Italia. Y esa sirena de las 8 de la noche era... Sí, era. Y era como una sirena. Y me acuerdo, patente, porque a esa hora yo daba clases. Y me acuerdo, bueno, la desesperación por silenciar el Zoom para que no se escuche esa sirena. Sí, esa sirena era horrible. Y uno decía, por favor, o sea, estamos tratando de dar clases con el temor a morirnos. Porque la verdad que era... Estábamos todos asustados. Exactamente. Estornudaba a alguien al lado nuestro y era... Ay, por Dios. Era un trauma, más o menos. No, y aparte, el principio de la mala información también que había, ¿no? Sí, claro. O sea, era tanta imaginación, había tanta información que... O sea, no sé si es mala, pero era tanta información. Y claro, era la primera vez que nos pasó también algo así, ¿no? Entonces estábamos todos... ¿Te acuerdas que no tenías que tirarte, si llegabas a tu casa, tenías descalzarte, que sacarte toda la ropa? Para ir a la ropa, para ir al súper lo que era. Sí, la lavandina, el amor. La lavandina, limpia toda la mercadería, bueno, pero sí tanto. Sí, uno mira para atrás. Claro, ese, digamos... Una psicosis, se creó. Una psicosis y, bueno, todo el equipo docente, el equipo de gestión, nuestros equipos no docentes. Imagínense que nosotros no podíamos ingresar al campus resistencia. Bueno, le pasó a todas las facultades. Y por otro lado, sí, nos enfrentó a la realidad de cada uno de nuestros estudiantes. Porque si hay algo que... Ve, ya me voy a largar a llorar. Está bien. Ay, mi vida. Si querés llorar, llora. No, esta cuestión, ¿no? Que después cuando logramos sortear estas vallas tan altas, ¿no? De, bueno, que pudimos dar clase, pudimos asegurar la continuidad de los estudios. Teníamos que pensar en estudiantes que no tenían que perder un cuatrimestre, un año, porque se les complicaba la vida. O sea, chicos que habían alquilado del interior y se tuvieron que volver a sus casas. O sea, bueno, un montón de situaciones siempre resguardando la excelencia académica. Y tengo un recuerdo también un poco complejo que uno cuando vive de manera cotidiana y en automático, ¿no? Sí. Su vida. No se da cuenta de que, por ejemplo, claro, el edificio, cualquier edificio de cualquier unidad académica de nuestra tan querida UNE, iguala, o sea, todos somos iguales adentro. Porque el estudiante que no tiene un escritorio para estudiar, que no tiene internet, accede a la biblioteca, accede al gabinete, accede al bar de la facultad. Y nos pasó, por ejemplo, que empezamos a pensar, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Por eso les digo, son realidades casi de ciencia ficción. Con los chicos que no tienen, claro. Decir, bueno, que los estudiantes no se copien entre ellos. Entonces decíamos, bueno, le vamos a pedir en nuestra locura, ¿no? Entre el miedo a morirnos y esta, o sea, había como una brecha muy fuerte. Y yo tengo el recuerdo que dije, como titular de Fundamentos de Economía, o no vamos a exigirle a los estudiantes que con una cámara enfoquen su examen y con otra cámara enfoquen el entorno. Y me acuerdo, en el primer parcial que tuvimos, un estudiante que le levanta la mano, habilita el micrófono y me dice, profe, yo me conecto con el celular y me dice, ¿puedo escribir en mi cama? Porque yo no tengo un escritorio. Y claro, en el armado del protocolo, nosotros el estudiante deberá estar sentado, derecho. Y vos decís, fíjense cómo en esta reconversión, casi, casi, pero no, este estudiante nos salvó, caímos en la realidad. En lo automático de decir, y eso, y también tuvimos que salir a buscar becas de conectividad, porque había chicos que en sus casas en el interior no tenían Wi-Fi. Y a veces en el interior mismo no tienen buena conexión de internet. Pero bueno, también nos humanizó muchísimo. Sí, yo creo que sí. Muchísimo, muchísimo, a sabiendas de que ahora, adentro de la facultad, bueno, logramos generar muchos más espacios de recreación y espacios con Wi-Fi. Y no que tengan esta posibilidad, ahora sí, post pandemia, de nada, de tener una buena conexión. Y bueno, esa fue una cuestión muy fuerte, esto de lo humano en cada uno de nosotros. Que está bueno. De pensar que no son 1.800 ingresantes, un número así frío, sino que detrás hay cada, detrás de cada uno de nuestros estudiantes, hay historia. Y bueno, lo mismo pasó con la realidad. Claro, todos los mismos, a ver, yo vivía en la cuadra de la facultad, vivía y todos eran estudiantes donde yo vivía. Y quedó completamente vacío. Qué triste. ¿Cuánto tiempo ellos no pudieron volver ni a buscar sus cosas? Y aún así con todo el esfuerzo de los padres para que ellos estudien, de seguir pagando el alquiler, porque todos seguían teniendo sus cosas en los alquileres. Y también pensar en la brecha generacional de que tenemos docentes que les costó muchísimo reconvertir. Imagínense, no, 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 para ellos era, bueno, pero acá estamos. Y bueno, como decís, Lili, nos dejó esto de ser mucho más sensible, empáticos con la realidad de cada uno de nuestros estudiantes no docentes y graduados, por supuesto, con nuestros profesores. Y por otro lado, esta cuestión de quedarnos con lo que nos sirvió. De decir, bueno, a ver, pensemos, es necesario esto que decíamos, no la degradación del medio ambiente. Es necesario el uso de tanto papel. Claro, exactamente. Es necesario que ahora sí todas las clases sean presenciales. Bueno, y en esto la universidad también tuvo políticas concretas, porque vieron que son momentos de actuar. Y estamos ahora ya en proceso. El viernes pasado entregamos el primer diploma digital. Ah, qué bonito. Sin papel a un graduado de una carrera de posgrado que estaba en Mar del Plata y él se conectó. No, la verdad, Eric, por eso les digo casi lo que antes de la pandemia pensábamos, una especie de ciencia ficción. Claro, y está bueno el tema también de la despapelización, ¿no? O sea, ahora con estos nuevos sistemas que estamos teniendo integrales en la universidad, ya no hay más listas publicadas, ya no se toma asistencia, o sea, estamos implementando, lo hicimos ya, tomar asistencia con un QR. Así que bueno, para no ponernos tan dramáticos, no, pero está bueno porque también con la pandemia. Porque todo eso fue lo que llevó a lo positivo de hoy. Exactamente, y aportamos y cuidamos nuestro ambiente como vos bien lo decís, evitamos tanto desmonte, evitamos tantas situaciones que termina afectándonos a nosotros, no como ciudadanos y como seres que habitamos esta casa que es el planeta. Totalmente, pero repito, para eso siempre tenemos que tener el compromiso político y tenemos que tener equipos de gestión que reconozcan y que se den cuenta que en nosotros está la decisión política de decir, bueno, vamos por este sendero y bueno, lo decía también en mi discurso, nosotros somos una facultad de las 11 facultades que tiene la universidad y no se podrían lograr todos estos avances si la verdad que no tuviésemos el acompañamiento de las políticas de la universidad. así que estamos alineados. Bueno, la verdad que me encantó, me encantó una vez más poder compartir ahora, yo te visité en tu casa y ahora vos me visitás en la mía. Había una cuestión de karma y de cerrar el círculo. Me encanta la luz que está de esta mujer. ¿Viste? Sí, es muy amorosa. Amorosa. Me pasó cuando la conocí, me pasó cuando la conocí, o sea, yo primero le digo Rubén, ay Rubén, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero encima fue muy gracioso porque estábamos por presentar la muestra 8M que bueno, que sigue esa muestra, esa muestra que era itinerante, le mentimos al director del Centro Cultural Nordeste, le dijimos, sí, un mes, dos meses. Y que está, ahí quedaron las chicas. Ahí quedó. Y bueno, no pasen, bueno, y claro, esta cuestión también de recorrer los espacios de la facultad como ustedes nos invitan acá, que yo entré Mauro, bueno, un sol, que todo tu equipo, todo el equipo de producción, o sea, esa sensación de que bueno, las facultades, eso, y Rubén me decía y después me decía Javier, pobre Lili, estaba re nerviosa que iba a entrar a ver. Ay, mi amor. Es tímida, aunque no. Sí, es muy tímida. Es muy tímida, como las otras. Exactamente. Igual que yo. Igual que yo. Igual tímida. Tímida. Bueno, Moira, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por tu tiempo, porque sé que estás con una agenda bastante encargada. Por favor, ante todo esto, de la comunicación, yo les agradezco el espacio porque es lo que necesitamos. El compromiso también de los medios de dar a conocer un poquito nuestro trabajo cotidiano y como siempre lo digo, esto que planteabas vos, decir, bueno, independientemente del lugar en donde esté trabajando, si sea en la facu, en la universidad, esta llama que te hace poner primero y continuar. Así que yo les agradezco a ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.